Veamos ese 90% de posibilidades de que tu ex ya te extraña. ¿Cómo puedes saberlo? Incluso si están separados, con toda probabilidad, basado en la ciencia, tu ex probablemente aún te tenga en su mente, y de hecho con frecuencia. Y si tu ex te tiene en su mente, ¿puedes usar esto para sacar una gran ventaja a tu favor, correcto? Sí. Eso es lo que te dará el poder cuando quieres hacer que tu ex te eche de menos, o te extrañe. Ya que te tiene en su mente, así que esto te coloca en una excelente posición, ya que no será demasiado difícil lograr que te extrañe desesperadamente. Espera, ¿piensas que será súper simple hacer que tu ex te extrañe? Pues no, no exactamente. Hay muchas cosas que debes hacer para lograr esto. Pero quiero que entiendas el punto principal que estoy tratando de transmitirte. Por el momento, tu ex te tiene en su mente con mucha frecuencia. Así que debes tomar esta información como base y pensar qué pasaría si agregas el consejo de un experto sobre esto. Hacer que tu ex te extrañe debe ser muy fácil, ¿verdad? 1. Entonces, ¿qué determina el que tu ex te extrañe? La naturaleza del tiempo que pasaste con él, o ella, va a jugar un papel muy importante en si quiere volver a estar contigo o no. No me gusta ser el portador de malas noticias, pero no voy a mentirte porque quiero que sepas realmente lo que está sucediendo, en lugar de darte falsas esperanzas. Si la naturaleza del tiempo que pasaste con esa persona fue miserable e infeliz, las posibilidades de que tu ex quiera volver contigo son menores. Por otro lado, si tuviste una relación increíble, es más probable que tu ex quiera volver a estar junto a ti. 2. ¿Quién rompió con quién? Este es otro gran factor cuando se trata de evaluar si tu ex querrá volver a estar contigo. Este es otro punto que quiero decirte antes de entrar en la fórmula real de qué hacer para recuperar a tu ex. Si rompiste tú con tu ex, tu oportunidad de recuperar a tu ex es más alta que si tu ex rompiera contigo. ¿Por qué? Porque las personas inherentemente quieren lo que no pueden tener. Si tu ex te tuvo, y tú terminaste la relación, se quedará con ganas de más. Definitivamente en esta situación vas a tener una ventaja. Tu ex sentirá que no tuvo el poder para no perderte y querrá volver a estar contigo. Es el instinto humano. Si nos quitan algo que nos gusta, lo queremos de vuelta. Algo así como si estás en dieta, te sientes privado de algo que amas y disfrutas. Si estás mirando un pedazo de pastel y sabes que no puedes tenerlo, lo quieres más que si puedes comer libremente todo el pastel que quieras. Entonces, si quien rompió fuiste tú, de hecho tu ex no quería que lo hicieras. Esto es una ventaja. Es decir, a menos que, tu ex fue infiel, te traicionó y esto provocó que tú rompieras. Si te engañó, o si tú engañaste, significa que la relación no fue en una buena dirección. Cometer infidelidad significa que hubo problemas fundamentales en la relación, y que la calidad del tiempo que pasaron juntos probablemente no fue tan buena. ¿Deseas saber qué hacer, cómo actuar, qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos, piense más en ti, y quiera volver contigo? Accede ahora a la siguiente guía personalizada. Haz clic aquí abajo. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. ¡Gracias!